En el aire, Radio Sipa, emisora del círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. En el aire, Radio Sipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días Andrés, buenos días Sebastián, buenos días a los oyentes y quienes nos siguen en el Facebook. Por favor, si se quieren comunicar, si están atentos a nuestra línea telefónica 251 3010. Si se quieren comunicar por la vía del mismo Facebook, pues bien puedan hacerlo que estamos pendientes de sus inquietudes. Muy buenos días doctor, buenos días a todo el equipo de Radio Sipa Estéreo, Sebastián, Abraham y por supuesto también a nuestros oyentes, esos que nos acompañan cada ocho días aquí en su programa ¿Por qué enfermamos? También a todos los fieles que nos han estado acompañando en nuestras transmisiones en Facebook y también en nuestro canal Emanciparte en Youtube por supuesto. Vamos a hablar hoy sobre un tema que es un poco escabroso para la mayoría de la gente y tiene que ver con el asunto del más allá. Vamos a hablar del paso al más allá. ¿Cómo así que el paso al más allá? Pues es relacionar lo que significa paso definitivo de desencarnar y liberar entre comillas el cuerpo del alma o el alma del cuerpo. De tal manera que la situación de esta corporalidad, de esta encarnación que somos pues queda cesante, la hacemos a un lado y decimos entonces así que hemos dejado la carcasa. Es muy importante estas cosas de alguna manera pues nos pueden causar un poco de pavor, nos pueden causar un poco de inquietud, nos pueden conmover el centro de nuestra propia existencia. Pero también es para pensarnos en términos de que estamos aquí de una manera temporaria, esta corporalidad pues tiene que ver con una existencia que un día elegimos vivir y que esa existencia pues cambia de vibración en la medida que abandonamos el cuerpo. Pero ¿Cómo hacer entonces para conectando con el desapego que estuvimos hablando en un programa anterior, hablando del desapego, cómo hacer para desapegarse entonces del cuerpo, desapegarse de la vida y aprender entre comillas a existir por fuera de la material cosa que somos? Entonces ahí es necesario proponer algunos tips que nos permitan vivir en conciencia ese último momento o esa transición, más que el último momento es la transición, ¿cierto? Porque hemos escuchado, yo creo que todos hemos escuchado de aquello de la vida después de la muerte y hemos escuchado de aquellos que han ido al más allá y que se han desprendido del cuerpo en el túnel de luz y unos porque se devuelven y otros porque continúan en él, pero hay que hacer una diferencia, ¿cierto? Digamos de entrada que todos, absolutamente todos vemos el túnel de luz cuando estamos desprendiendo el cuerpo, todos enfrentados a ese momento final vemos el túnel de luz, pero esto nos recuerda que somos una llama de conciencia, el túnel de luz es una representación física de la conciencia que somos Pero muchos apagamos, pero muchos apagamos el túnel y nos vamos al más allá a vivir oscuridades, a vivir tenebrosidades, a vivir en no sé qué tipo de alienación, tal cual lo hacemos aquí en esta vida terrestre, ¿cierto? Permítanme más o menos decirlo, el principio iniciático, el principio de operatividad que nos acompaña siempre es como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, como es aquí en la vida terrena es allá en la otra esfera Una vez pasado el telón, ese telón de luz, nos encontramos con que hay una realidad que se parece mucho a la nuestra Hay quienes intentan casarnos en el momento de desencarnar, están pendientes de a ver si nos llevan para la secta, a ver si nos llevan para el purgatorio, a ver si nos volvemos cómplices de no sé qué tipo de concepción o qué tipo de realidad Que puede ser, entre comillas ajena a lo que vivimos aquí, les digo entre comillas porque finalmente será bajo la misma lógica Entonces imagínense que ustedes van a ocupar un lugar en otra ciudad, una ciudad de la cuarta dimensión Dijéramos una ciudad de muertos, de desencarnados más bien, porque realmente no estamos muertos en esa realidad O la realidad de los sueños que también entonces entramos y salimos a los sueños de la gente que está viva Sin poder entonces desprendernos de la realidad que vivimos en la vida cotidiana Entonces digamos que usted murió apegado a su marido Y entonces su marido que ha estado apegado también a usted La evocará a través de los sueños y usted hará una cantidad de cosas con este personaje a través de los sueños No quiero decir que eso sea malo o que sea bueno Pero estoy diciendo que cuando hablamos en desprendimiento es que cuando aceptamos de que la otra persona ya desencarnó Y nos acostumbramos a que la vida sin esa persona pues ha de continuar Entonces le estamos ayudando a que trascienda, a que se libere y busque la luz ¿Cómo así que busque la luz? Pues es que lo que nos detiene en esa cuarta dimensión que decíamos que es una dimensión de transición Transición estoy diciendo, o sea estamos allí de paso Muchos se quedan por N cantidad de años ahí enredados sin poder resolver el problema con los vivos Y van a reproducir un tipo de infierno o esperan a encarnar nuevamente Y encarnan bajo la misma condición de repetir aquello que todavía no desprendieron de las personas Que tuvieron que acompañar o con las cuales se acompañaron en una existencia Digo esto también porque esto corresponde justamente con nuestros estados de salubridad O sea en la cuarta dimensión aún en el estado desencarnado Pues llegamos a vivir las mismas enfermedades, los mismos apegos, las mismas pasiones Que hemos vivido aquí si no logramos el paso hacia la quinta dimensión ¿Cuál es la quinta dimensión? Es la dimensión de la luz La dimensión de la luz decíamos es también la dimensión del amor Entonces si ustedes se dan cuenta va encajando todo con relación a lo que habíamos mencionado De la tercera, cuarta, quinta dimensión Entramos, un ser trascendido es el que ha pasado a la quinta dimensión Es decir aquel que se reconoce en amor Decimos estado de transición La cuarta dimensión Porque finalmente es como un paréntesis Que nos recuerda que todavía no hemos liberado suficientemente Las pasiones, las emociones, los sentimientos Que teníamos cuando estábamos encarnados Cuando teníamos una corporeidad Entonces estamos diciendo de que Esa cuarta dimensión prolongada Se convierte en un estado de enfermedad Que también enferma a los humanos ¿Cómo así que enferma a los humanos? Imagínense ustedes soñando todas las noches Que recuperan ese ser querido Y que ese ser querido vuelve a ver con ustedes Entonces amanecen al otro día Bajo la sensación de Esta vida tan terrible Yo quiero irme, es que yo quiero escapar Es que yo para qué vivo Es que qué sentido tiene estar aquí Muchos estados de melancolía Se deben a ese nexo Con la cuarta dimensión Personas que están Estrechamente ligadas A seres que desencarnaron O Seres que habiendo desencarnado Buscaron una persona sensible Una persona Los umbrales abiertos Para imponérsele Y entonces Pueden vivir a través de esa persona Pero bajo la sensación De la melancolía Bajo la sensación De estar enfermos Bajo la sensación De que no son nadie Bajo la sensación De que no valen un Un pepino Etcétera, etcétera No sé Andrés Si quieras decir algo Te tiene perplejo el tema Sí, estoy aquí como un poco Saturado de información Muchas ideas Muchos entonces estoy como Ay, caramba A ver ¿Por dónde empiezo? Este No sé Yo considero que Esto del más allá Es un tema pues Que Tiene como muchas No sé Muchas historias Muchas teorías ¿Cierto? Aquí pues Por lo que escucho Estamos hablando más que todo Es esta parte De la reencarnación ¿Cierto? Me llamó mucho la atención Esa última parte Esa última parte ¿Cómo sabe uno Que alguien está reencarnando En uno? ¿Cómo sabe uno Que alguien está reencarnando En uno? Sí, o sea Por lo que decías ahorita De que Llegan a vivir en nosotros A través de entonces De enfermedad De melancolía De estas cosas ¿Cómo sé yo Que eso que estoy viviendo Es porque alguien Está tratando de reencarnar En mí Ya que tenía Mis umbrales abiertos? Muy bien Muchas personas Que son consumidores Asiduos de drogas Abren umbrales Estoy refiriéndome A aquellas personas Que llegan a vivir En la calle Prácticamente Están perdidos En el mundo Y usted los ve Y parecen muertos vivientes Y resulta que En muchas ocasiones Son Vivas ¿Cómo se diría? Vivas representaciones De otros seres Que habitan A través de ellos ¿Cierto? Entonces Es como si No se liberaran Miren ¿Dónde vive Una persona Que vive Bajo el consumo De drogas Vive bajo El estado Del sueño ¿Cierto? Vive Ensoñando Pero un Ensoño No No lúcido Sino un ensueño Dijéramos Preconsciente Más inconsciente Que consciente Como vivimos En el mundo Del sueño Y tenemos además Los umbrales Abiertos Los umbrales Energéticos Abiertos Lo que hacen Las drogas El alcohol El LSD En buena medida El abuso O las sustancias Que se abusan Como la marihuana Como El El Popper Todas estas sustancias Tienen La cualidad De que te abren Los umbrales Y entonces Entras a habitar En una frecuencia Diferente a la que Estás viviendo En el día a día Que es una frecuencia Dijéramos Abierta En apertura Y si Persistimos En el estado De vivir En esa frecuencia Entonces Encontramos Oportunistas Espíritus Oportunistas Que entran a vivir A través de nuestro cuerpo Entonces Muchas de estas personas Que Ya Dijéramos Están perdidas Para el mundo Y uno nos explica Como un señor Que ha sido profesor De la Universidad De Antioquia Está hablando De un caso real De nuestra ciudad Un señor Que ha sido profesor De la Universidad De Antioquia Que ha escrito Tres libros Que Después de 12 o 15 años De ejercicio Del magisterio Empieza Una Racha De situaciones De capa caída Y de Terminando Por vivir En la calle ¿Cierto? Y Hoy en día Lo encontramos Por allá Por el lado De los puentes Hace Más o menos 6 años Vive En esas circunstancias Y uno nos explica Como Una persona Pues Con una vida Más o menos Normal Llega a dar A una situación Semejante ¿Cierto? Entonces Dijéramos Que también En esta esfera En la cuarta dimensión Hay oportunistas Y Si te ven La ocasión De entrar En tu cuerpo Entonces Ah pues Habitan Y viven A través tuyo Porque Están Aferrados A la vida No Quisieron Morir Y Además Por alguna Circunstancia Llegaron A Ser Conscientes De que Podían Entrar En otros Cuerpos Así Fueran Como Como Inquilinos ¿Cierto? Entonces Yo entro En el cuerpo De Andrés Y Estudido Como Inquilino Ahí Andrés Hace su vida Pero Pesadamente ¿Por qué? Porque está Cargando La Entidad Propia O la Identidad Propia Y la Identidad De este Invasor Resulta De que En esto Encontramos Una cantidad De Hechos Significativísimos Un Señor Desencarna Pero Está Enamorado De la Hija Resulta Que Pues La Hija Era Por decirlo Así Su La Luz De Sus Ojos Y Él No Quiere Irse Por ningún Motivo Y Empieza A esperar La Oportunidad Para Vivir A través De la Hija O Vivir A través Del Marido De la Hija Entonces Así es Que Se Genera Como Todo Un Movimiento Particular Donde Muere Un Cuñado De Él Entonces Él Se Camufla En El Cuñado En El Alma Del Cuñado Para Venir A Invadirle La Vida Nocturna Y Los Sueños A La Hija Pero La Hija Pues Como Algo Fuerte Puede Rechazarlo Ella Lo Percibe Como Que Es El Tío No Como Que El Papá En Realidad Son Los Dos Ahí Como En Un Especie De Acuerdo Implícito Y Entonces En Un Estado De Borrachera Toman Al Marido De Al Marido De La Hija Cierto Y Entonces El Marido Pues Se Da Cuenta De Que Está Siendo Invadido Y Va Y Llama Pues Porque Siente Físicamente De Que No Y Hay Pensamientos Que No Le Vienen Que No Son De Su Propia Entidad Que No Son De Su Propia Colección Cierto Y Sensaciones Vivencias Y Entonces Empieza A Vivir Un Apego Desmedido Con Esa Mujer Cierto Pero 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 Siente Que Se Apego Pues No Es Su Forma De Proceder Ni Su Actitud Frente A la Vida Ha Sido Esa Que Ha sido Una Relación Muy Sana En Mucha Libertad Pero Empieza A Sentir Como Esa Esa Necesidad De ese Brío Permanente Por estar Junto A ella Y el Pánico Por Desprenderse De ella Cierto Esto Es Que Entonces Dice No Hay que Llamar A alguien Que nos Ayude A ver Cómo Le ayudamos A A este Muertico Vuelvo Al Asunto Resulta Que El Tío De la De la Mujer Cierto Era el Que Aparecía Pues Como Registro Entonces Cómo Le ayudamos Ah Bueno Entonces La persona Un poco Consciente Va y Llama Se Reúne Con Su Mujer Y Le dice Bueno Su Tío No Se Ha podido Oír Así Que Usted Qué Tiene Con Él Qué Tiene Que Perdonarle Y Qué Le Gustaría Decirle A Él Que Le Perdone Qué Pasó Entre Ustedes O Por Qué Cuál Es La Ya El Padre De La De La Mujer No Es Que Yo En Realidad Tome Un Camuflaje Aproveché Que Este Murió Para Camuflarme A través De Él Y Poder Entonces Existir Y Tener Una Prolongación De La Vida A Través De De Su Cuerpo A Través De Su Existencia Y Entonces Bueno Bien Y Ahí Entonces Nuevamente La Invocación De Venga Que Tiene Usted Que Perdonarle A Su Hija Que Cree Que Su Hija Le Debe No Es Que Yo Quiero Yo Quiero Yo Quiero Estar Con Ella Era Lo Que Decía La Persona El Esposo Pues Está Hablando Pero Sentía Como Decirlo Por Su Boca Pero No Sentirlo Desde El Alma Sino Sentir Que Está Hablando Por Otro Sentir Que Aterrador Para El Común De Las Personas Pero Es Para Que Nos Familiaricemos También Con Temas Que No Necesariamente Tienen Que Ocurrirnos Pero Es Para Que Nos Ubiquemos Este Este Fulano Estamos Hablando Del Esposo De La De La Mujer En Cuestión Queda Cesante Por 15 Días O sea Él Está En Un Estado De Nerviosismo Un Estado De Conmoción Generalizada Que No Sabe Qué Hacer Y Sabe Que Lo Suyo No Es Locura Y Si Pudiéramos Decir Hubiera Ido Al Psiquiatra Y El Psiquiatra Le hubiera Resetado Como Un Esquizoide O sea Le hubiera Resetado Droga Para Una Esquizofrenia No Como Así Usted Le Desactó Una Esquizofrenia Venga A ver Que Hay que Controlarlo O Hay que Internarlo En Hospital Porque Lo Que Hay Es Que Ayudarle A A Nivelar Sus Umbrales Energéticos Diríamos Desde el Punto De Vista Cuántico Cierto Porque El Psiquiatra Simplemente Diría No Necesita Equilibración Y ya Y lo Equilibramos A través De Una De Alguna Droguita Que le Permita Como Estar En Reposo Permanentemente El Hecho Es que Cuando Cuando Se Perdonan Padre E Hija El Se Obstina En Que Tienen Que Tienen Que Tener Una Cercanía Y No Quiere Apartarse Entonces Hacen Un Movimiento Ya Convocan A una Persona Experta En Esto De Los Espíritus Y Le Hacen Una Entre Comillas Un Curetaje Espiritual Y Pueden Liberar Finalmente Al Padre Pero El Padre No Se Queda Dijéramos Conforme Con La Situación Más Tarde Vuelve Y Arremete Porque No Quiere Irse Pero Porque No Quiere Irse El Fulano Porque Está Estrechamente Vinculada A una Relación Culposa Con La Familia Bueno Entonces viene Todo el Rimero De Experiencias Que Tuvo El Hombre Los Deslices Las Infidelidades También Había Hecho Pacto Con El Demonio Para Poder Hacer Ciertos Truquitos De Brujería En Fin Entonces Fíjense Tengo Miedo De La Luz Porque Creo Que Me Van A Enjuiciar Finalmente Se Le Libera Recordándole Que Nadie Lo Enjuicia A uno Más Que Uno Mismo Y Que No Hay Ningún Dios Que Lo Enjuiciar Que Es Él El Que Está Enjuiciando Y Se Está Tratando Terriblemente Que Lo Que Hay Que Entender Es Que Vinimos A Vivir La Experiencia Humana Y Él La Vivió A Su Manera Pero Es Lo Que Nos Queda Como Aprendizaje Lo Que Nos Vamos A Llevar A La Eternidad Cierto Lo Que Ganamos En Conciencia Entonces Es Bajo Esa Condición Que Se Logra Liberar Finalmente Al Implicado Entonces Estoy Diciendo Con Esto Que En Otras Condiciones Dijéramos Que Este Señor Estamos Hablando De El Marido De La Mujer La Mujer Ese Cuadrado Cuadrilátero Que Se Armó Ahí Tío Padre Hija Esposo En Otras Condiciones Pues El Pulano Simplemente Se Deja Llevar O Lo Gana El Impulso Y Se Va Y Se Sume En Las Drogas Se Echa A Perder Tratando De Liberarse De Esa Conmoción Porque También Es Un Hecho La Vida Demasi Se Vuelve Demasiado Pesarosa Cuando Uno Siente Que Tiene Que Cargar A Otro En Sus Propias Espaldas Pero Yo No Sé Cómo Liberarme De Ese Otro Y Ese Otro No Sé De Donde Vino Ni Sé Qué Deuda Tengo Con Él Digamos Que Esta Señora En Calidad De Hija No Haya Tenido La Fortaleza Y Entonces En Su Cercanía Con El Padre Por Consideración Y Por Gratitud Con El Padre Haya Prestado Su Existencia Para Que Él Perpetuara La Suya Cierto Que Hubiéramos Tenido Ahí Pues Hubiéramos Tenido Una Especie De Híbrido Entre Vivo Y Muerto Donde Ni Ella Prospera Óigase Bien Ni Ella Hubiera Prosperado En Su Vida Corriente Ni Él Hubiera Podido Trascender A mí Me Surgen Varias Preguntas De De Este Ejemplo A ver Se Podría Decir Que Entonces El Hombre Estaba Como Poseído Por Así Decirlo Por Una Si Una Fuerza Un Espíritu O Algo Contrario A Él Cierto Pero Hablaba Doctor Usted De Que De Que A Él Se Le Hace Como Una Especie De Liberación Esa Liberación Fue A Través De Que De Un Exorcismo De Una Regresión O sea A Través De Qué Fue Eso Que El Procedimiento Que Se Le Hizo A Él Los Espiritistas O Espiritas También También Se Les Llamas Espiritas Ellos Se Comunican Directamente Con La Entidad Que Está Invadiendo Cierto Cuerpo No Es Templo Sagrado Si Usted Dilapidó Su Cuerpo Problema Suyo Pero En Este Momento Tiene Que Abandonar Y Entonces Se Le Pide Busque La Luz O Si Hacen Otro Movimiento Cierto Es Muy Diferente Para Cada Quien Entonces Me Encuentro Con Alguien Que Perdió La Madre Hace Unos Treinta Y Tantos Años Treinta Y Cuatro Tal vez Treinta Y Cuatro Años Resulta De Que Es Una Persona De Mucha Jovialidad De Un Entusiasmo Vital Una Capacidad Increíble Pero Nunca Se Ha Creído Sus Propias Sus Propios Dones No Se Ha Creído De Sus Propias Capacidades Y Resulta Que Vamos a ver Parte Del Espíritu Ah bueno Aquí hay que Ser muy Muy Claro Cierto No es que El Espíritu Se quede Sino una Parte Eso Estamos Hablando De La La Multidimensionalidad Cierto Entonces Hay una Parte De La Energía Que Se Queda Y Hay otra Que Puede Trascender Podría Darse Así Cierto Entonces La Parte Oscurecida La Parte Que No Que No Ha sido Recogida Para El Momento De La Muerte Se Queda Con Alguien O Se Queda En Determinadas Situaciones Y Es La Lucecita Que Vemos Aparecer Cada Noche Por Allá En El Agujero De La De La Casa O Cuando Nos Asaltan Diz Que Los Espantos De Un Muerto El Espectro Del Muerto Pues En Realidad No Es La Totalidad Sino El Holograma De La Totalidad Que Es Un Holograma Es Que En La Parte Está Contenida El Todo La El Holograma Se Se Logra A Traver Del De Rayos Láser Por Ejemplo Si usted Tiene El Cantico De La Oreja Y Lo Proyecta A Través De Rayos Láser La Oreja Se Ve Completica ¿Por Qué? Porque En la Parte Está Contenida El Todo Está Contenido El Todo Entonces En La Holografía Se Trata De A Través De Un Elemento Mínimo Por Ejemplo A Través De Un Cabello De Andrés Podemos Reproducir La Figura Completa De Andrés Si A Través De La Holografía Proyectando Obviamente Vuelvo y Dico Proyectando Rayos Láser Sobre Ese Cabello Entonces Si me Permites Terminar La Idea Entonces Lo Que Encontramos En Esta Persona Es Que Buena Parte De Lo Que Le Ha Quitado El Valor Propio Es Que Ella Se Quedó En El Pesar De Yo Tenía Mucha Rabia Con Mi Mamá Cuando Ella Se Murió Yo Di Gracias Que Se Muriera Pero Era Que Yo La Veía Sufrir Tanto Y No No Sabía Cómo Liberarla De Ese Sufrimiento Cómo Fue Que Ella Se Inventó Tantas Maneras De Sufrir Verla Sufrir A Mi Partí El Alma Y Cada Vez Que La Veía Sufrir Más Entonces Me Daba Rabia Había Traído Ese Tipo De Malestar De Sufrimiento Resulta Que Lo que Encontramos Lo que Encontramos Finalmente Es que Esa Parte Del Alma De La Madre Que Se Quedó Ahí Es La Que Le Hace Bueno Por una Parte Porque Me Quedé En El Pensar Y En La Culpa Entonces Esa Energía Se Quedó A Acompañarme La Energía De De Ese Ser Que Fue Para Mí Tan Significativo La Madre Cierto Pero Por otro Lado Yo No Puedo Surgir Porque De la Misma Manera Que Estoy Señalando Al Otro Me Estoy Señalando Yo Si Yo Señale La Culpa De Mi Madre Por Haber Elegido El Sufrimiento Entonces Me Quedo En La Vibración De La Culpa Y Me Quedo En La Vibración De La Indignidad Si Entonces Empezamos A hacer Un Ritual Cierto El Ritual Cual 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 Fue Bueno Usted Ya Sabe Que No Era Porque Odiara A Su Madre Que Usted No Quería Que Sufriera No Era Porque La Odiara La Quiso Tanto Que No Quería Verla Sufrir Finalmente No Se Trata De Si La Odio O No Sino Que La Quiso Tanto Y Tan Desmedidamente Que Le Dolía Mucho Verla Sufrir Entonces Eso Se lo va a contar a ella en una carta y le vamos a poner un velón por siete días consecutivos y a los siete días quemamos la carta y le decimos al final de la carta este velón te señala el camino de la luz sigue la luz sigue la luz a ver yo sé que para la mayoría de los oyentes y para quienes puedan escuchar esto más adelante pues puede resultar muy extraño estos temas pero es para que aprendamos a relacionarnos interdimensionalmente cierto y para que aprendamos a entender de que la vida no es esta singularidad del día por día sino que estamos en interacción permanente con estas otras realidades andrés ibas a decir qué pena si tranquilo este hay algo aquí que me pone a pensar a ver estamos hablando de que listo a estas personas tienen una invasión de familiares muertos cierto pero ahora también en el primer caso mencionaba algo de de que el padre con la con la hija como brujería y eso cierto entonces qué similitud hay entre lo que está diciendo usted de que una persona muerta se postra sobre una viva y cuando una viva se postra sobre una viva qué similitud hay ahí o cómo es el proceso ahí si me hago entender estás hablando de el influjo de lo que se llama el contagio emocional hay dos maneras del contagio emocional cierto tú eres padre o madre de un fulano cierto y emocionalmente tienes una vivencia profunda apasionada hacia ese hijo o esa hija y esa vivencia apasionada puede ser de voracidad puede ser de rabia puede ser de envidia puede ser de odio de rencor y hablo de las pasiones más más negativas porque justamente es ahí donde mayor potencia tienen estas influencias de contagio cierto entonces ese hijo o esa hija están en frecuencias más o menos sintonizadas contigo entonces vamos a tener en ese otro una persona que de pronto está desequilibrada que de pronto entra en una especie de emotividad que no se sabe dónde le vienen y por qué le llegó estaba la persona y esto está hablando aquí buena parte de la de la maníaco depresión la persona vivía alegre vivía contenta pero de pronto le llegó un embate de negatividad y esa negatividad la puede llevar incluso al suicidio pero eso no tiene que ver con la bipolaridad tiene que ver con la bipolaridad y entonces muchas veces es que estamos bajo el influjo emocional de aquella persona que no nos ha dado la vida cierto bajo el influjo emocional de aquella persona que nos ha dado la vida generalmente obviamente las personas que tienen una vibración oral oígase bien las personas que tienen una vibración oral es decir que su libido está altamente concentrada en la función de comer chupar succionar devorar cierto ahí encontramos también los las personas con tendencia a las adicciones son frecuencias muy pegajosas y entonces las proyectan bajo la misma lógica que el bebé proyecta su energía sobre la madre cuando tiene hambre y así esté a kilómetros de distancia la madre empieza a derramar alimento de esa misma manera se nos pegan estas energías entonces dijéramos que aquellos que llamamos brujos o aquellas que llamamos brujas aprovechan al máximo esa capacidad de proyectar su propia energía bajo la lógica primaria cierto esa lógica de devorar esa lógica muy temprana y lo digo así porque es lo que hemos encontrado pues como similitud entre la constitución psíquica y la disposición a la proyección energética entonces yo proyecto mi energía y hago sentir a otra persona contenta o proyecto mi energía y hago sentir a la otra persona en un estado deplorable o lo hago sentir culpable cuando la persona nunca ha manejado culpabilidades o hago sentir mi presencia circundando y amotinándose permanentemente alrededor de la persona y esto lo decimos también porque cuando estamos enamorados es como si entráramos en esa frecuencia donde sentimos inundando la presencia del otro sentimos esa presencia inundándonos pero la diferencia con relación a las estructuras oralizadas o orales es que tienen esa capacidad de proyectar hacia el otro eso mismo que les decía pues de la lógica energética en que se mueve el bebé a eso lo llamamos contagio emocional entonces que hacemos frente al contagio emocional pues primero es ver quien está rondando psíquicamente en esa influencia que estamos teniendo por el momento no es que me ronda la imagen de mi mamá me da vueltas en la cabeza todo el tiempo ah no entonces esa es la carga emocional que tiene que liberar que ataduras tiene usted con su mamá que no desprende y cree que tiene que estar con ella las 24 horas del día o cree que necesita ser protegido o amparado muchas veces y esto es tremendo porque entonces habiendo sido por ejemplo de carácter libre descomplicado espontáneo empezás a neurotizarte ¿cómo así que empezás a neurotizarte? si parece que todo te irritara parece que las cosas no te funcionaran parece que se interpusiera en tu paso cualquier cantidad de contrariedades ¿cierto? y en ese sentido entonces decimos algo está pasando ¿cierto? que movimiento emocional se está dando ahí que tal vez no nos pertenezca y es la proyección de alguien que con el cual o con la cual hemos tenido contacto sexual o hemos tenido algún alguna posibilidad de influencia ¿cierto? quiero decir de que lo más probable es que manteniendo la cercanía con aquellos seres que nos generan el contagio se reanuda es como si se renovaran los votos ¿cierto? es posible que una persona cercana retroalimente a distancia o haciendo su presencia cada tanto retroalimente los votos que hizo con relación a la manipulación de quien está manipulando no sé si me hago entender esto yo sé que les complica la vida porque es para entenderlo a fondo pero les estoy hablando de que la libertad la libertad es una conquista el libre albedrío es una conquista y no es posible obtenerla oígase bien no es posible obtenerla si no es a riesgo de entender todas estas cosas que les estoy contando si uno no entiende nada de estas cosas entonces es muy probable que se sume a un grupo para que lo proteja no sé qué tipo de Dios o sentirse protegido alrededor del grupo pero resulta de que ya el grupo entre comillas tiene una parcela de tu alma ¿cierto? quiero decir para uno generar realidad propia necesita enterarse de que hay fuerzas que te invaden o que te pueden llegar a invadir a contagiar en un momento determinado y esas fuerzas pueden ser encarnadas o desencarnadas ¿cierto? entonces la pregunta sería ¿cómo mantener el estado de libertad el nivel de realización y de generación del propio universo si de todas maneras tenemos al acecho este tipo de injerencias no nos hagamos enredo la vida pues habrá que enfrentarla en el momento que lleguen ¿cierto? habrá que enfrentarla en el momento que lleguen pero estar avisados es conveniente y para eso estamos hablando aquí de estos asuntos y estamos nombrando todo esto que aunque parezca tal vez extraño para el común de la gente pues nos va aclarando de que la realidad es más compleja de lo que creemos pero no nos llenemos de prevenciones por favor simplemente a cada quien nos va llegando lo que nos tiene que llegar en el proceso del despertar y si ustedes están escuchando hoy este programa o lo escucharán en youtube es porque necesitan la información y la información le llega a quien la necesita no a quien todavía ni siquiera se está asomando en ristra mínima de conciencia a buscar a ver cómo es que vamos a vivir en la nueva era hay gente que todavía dijéramos una gran mayoría de personas que en esta tierra todavía habita y que está ahí al garete de lo que diga el gobierno lo que diga la iglesia lo que diga la economía lo que diga la ciencia lo que quieran hacer conmigo lo que quieran hacer conmigo y establecen como un hecho evidente de que su destino está trazado de que no pueden hacer vida propia ni pudieran determinar su propia su propio devenir puesto que es Dios el que dice es el gobierno es la economía es el conocimiento y los avances científicos los que darán la pauta así entonces es muy entre comillas acobijador pero resulta ser que es una ilusión porque ahí no hay libre albedrío ahí no hay determinación de hacia dónde va mi vida y cuál es el propósito cómo me conecto con el propósito personal o el propósito íntimo que nos llevaría por la senda de aquello que hicimos alguna vez como lo que llamaríamos acuerdo de alma cierto es decir antes de venir a habitar esta realidad ya teníamos un acuerdo y ese acuerdo lo vinimos a cumplir aquí con cada uno de ustedes para mi caso estoy cumpliendo un acuerdo estoy aquí para cumplir el acuerdo con ustedes de recordarles de que interactuamos con la cuarta dimensión y que la cuarta dimensión es aquí también cierto porque la cuarta dimensión tiene que ver con lo que soñamos con lo que ensoñamos y con el mundo de los desencarnados hablando de eso de los sueños quiero no sé algo muy curioso que me pasó esta semana pues me parece extraño a ver años atrás a mi me interesaba mucho una chica años atrás y pues no sé yo era muy pendiente de ella bueno quizás lloré quizás sufrí mucho por ella porque en fin las cosas no se dieron ayer me pasó algo muy chistoso y ella me escribió y me dijo dice que es que soñé contigo como que soñaste conmigo pues me pareció muy chistoso porque hace muchos años digamos que nuestra historia se cerró cierto entonces ella me dijo soñé contigo y resulta que en el sueño hablamos de una enfermedad que yo tenía y entonces ella me preguntó todavía la tienes porque me parece muy extraño que en el sueño hayamos estado hablando de eso entonces yo le dije a ella sí aún la tengo y ella dice ah ya dice que pues me pareció muy extraño el sueño y una bobada porque hablamos de eso pero yo nunca sueño contigo y me pareció muy raro soñar y justamente eso y yo le dije sí es como extraño como extraño entonces no sé qué pueda estar pasando ahí si pues nuestra historia se cerró hace un rato o creería yo que se cerró no sé sí es posible que generalmente el lenguaje del inconsciente es cifrado cierto y probablemente lo que hayas venido a resolver en el sueño invocando la energía de esta persona el recuerdo que en el sueño nos movemos bajo la condición de la energía las energías etéricas incluido nuestra energía astral entonces es posible que hayas invocado esa energía para avisarle de que ya no sientes nada por ella y que esa historia está finiquitada en definitivo y también nos das entender Andrés de que en los sueños entonces estamos en contacto con personalidades de nuestra vida cotidiana con la cual con las cuales estamos resolviendo problemas de la vida diaria entonces por ejemplo anoche mis sueños giraron en torno a estar compartiendo información con la gente esto que hago a través de los seminarios a través de los retiros espirituales a través de la emisora a través de youtube a través de diferentes espacios espacios incluso mi trabajo terapéutico entonces y acudían personas que nunca les he visto la cara pero que ya llegará el momento en verles la cara y es muy llamativo porque entonces uno recuerda esta persona la he visto en tal parte ¿dónde fue que yo vi a esta persona? no, no, no pero no fue en la vida real que la vi fue en un sueño se acercó a mí vino de tal manera y para mí es fácil pues recordar esos momentos estaba en un sueño y ta en estos días iba en un bus y alguien me queda mirando una mujer joven pues atractiva y yo bueno ¿yo dónde es que he visto a esta persona? y recordé que era un sueño donde nos abrazábamos ese fue el sueño pues un sueño de reencuentro pero finalmente ni yo me atreví a hablarle ni ella se atrevió a acercarse pues obviamente una persona completamente desconocida en la vida cotidiana cada quien sigue su rumbo y si es nuestro destino encontrarnos pues por algún en algún recodo de la existencia nos encontraremos sea en esta o en otra existencia pero es vivir de manera suelta ¿cierto? de manera fluida entonces Andrés ibas a decir sí pero ¿ya terminó la idea o puedo sí ya dale retomando un poco pues de lo que veníamos hablando atrás relacionándolo con los sueños que es lo que estamos abordando en estos momentos esas no sé cómo lo podemos llamar fuerzas del más allá o que lo que hablábamos ahorita de los que se postran los muertos fuerzas del más allá podríamos decirles este también se manifiestan en los sueños también se manifiestan en los sueños y si ya pasaron a la luz aparecen como seres que nos acompañan y nos llenan de regocijo el corazón si por el contrario estamos en vibración negativa con ellos entonces vamos a desarrollar enfermedades vamos a tener pesadillas con ellos o van a aparecer de manera recurrente en los sueños como si estuvieran vivos es decir no percibimos que están en el más allá sino que percibimos y queremos que estén aquí y ahí entonces hablaríamos de tres factores que nos permiten determinar si realmente estoy en interacción con un trascendido o con un alma en pena y un alma en pena significa que yo estoy en pena es decir lo que pasa con el desencarnado pasa conmigo si yo percibo que está sufriendo que está en la paila mocha entonces porque yo estoy viviendo en algún sentido en la paila mocha eso es para mí o sea porque lo que vino a reflejarme el muertito del desencarnado vino a reflejarme o a recordarme es que yo tengo algo que sanar y yo tengo la oportunidad de sanarlo si yo lo sano en mí es posible que le ayude a sanar a él pero si yo no lo sano en mí entonces lo que voy a hacer es perpetuar el estado de inconsciencia el estado de sufrimiento y obviamente dándole vueltas al mismo rompoide sin poder encontrarle salida al estado de sufrimiento es muy importante lo que vamos a nombrar a continuación y a manera de cierre y es recordarnos cada noche por 21 días oígase bien por 21 días cada noche al acostarnos cuando nos vayamos a quedar dormidos devolvemos al estado de vigilia y le vamos a decir a nuestro ser espiritual que nos recuerde al momento de la muerte que lo que tenemos que seguir es la luz oígase bien tenemos que seguir la luz entonces le decimos a ese doble el doble o el ángel de la guarda o el espíritu como ustedes quieran llamarlo es en ese momento que cobramos contacto con la parte del ángel de la guarda en el momento que nos estamos quedando dormidos entonces en conciencia nos devolvemos y le pedimos a ese ángel de la guarda que nos recuerde al momento de la muerte que lo que tenemos que hacer es seguir el camino de la luz recuérdame por favor en el momento de la muerte que tengo que seguir la luz y la luz del fondo no la luz lateral porque hay otros que aparecen como luces oígase bien eso es hermosísimo los la luz del fondo es la que me guía realmente las de los lados son distractores entonces distractores oportunistas quiero decir o sea muchos desencarnados que trabajan por ejemplo para una deidad específica entonces por ejemplo los que trabajan para ala los que trabajan para ya ve los que trabajan para no sé quién cierto aparecen como atractores luminosos y en ese sentido entonces nos llevan para su secta y nos ponen ahí a a dar vueltas entonces en el momento que yo percibo la luz voy a quedarme fijado a esa luz y es la luz del fondo quiero decir qué es lo que apaga la luz en el momento de pasar al más allá lo que apaga la luz son los remordimientos las culpas los pecados cierto la sensación de estar y ser un pecaminoso terrible la sensación de indignidad la sensación de poco merecimiento o el último dolor sentido en el momento de la liberación del cuerpo esas cosas nos van a distraer esas sensaciones que vivimos en los últimos momentos de la muerte son las que nos van a distraer de la luz entonces estamos diciéndole y recordándole a la humanidad de que ese momento es decisivo para pasar en trascendencia segunda segunda petición que le vamos a hacer al doble en el momento de dormirnos segunda petición recoge toda la luz toda la energía que haya podido dejar regada en los diferentes rincones en los momentos diferentes de la existencia ¿por qué? porque una de las cosas que nos permite trascender ir a la luz es recoger nuestra propia energía irnos íntegros al más allá irnos íntegros en el sentido de que pasamos entonces a la quinta dimensión que es la dimensión del amor ¿qué estoy diciendo con esto? estoy diciendo de que podemos en conciencia cobrar en ese momento la mayor conciencia posible que nos permita seguir el proceso evolutivo de la conciencia ¿sí? seguir el proceso evolutivo de la conciencia y que podamos decir como dijo Goethe en el lecho de muerte ya estaba agónico y entonces Goethe decía más luz más luz más luz o sea él estaba viendo la luz y en ese momento estaba tan conectado con su propia conciencia que sabía que tenía que pedir luz y es el momento en que entonces nosotros podemos hacer lo mismo pedir más luz y acordarnos que somos ante todo luz luminiscencia somos florecimiento de la conciencia que por mínima que sea sí pero somos florecimiento de la conciencia muchísimas gracias un feliz día muchas gracias doctor por sus recomendaciones muchas gracias también a los oyentes que siempre son fieles a nuestro programa a Sebastián por el control a Radio Sipa Estéreo por permitirnos hacer parte de su programación los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana recuerden nuestra repetición a las 9 de la noche por Radio Sipa Estéreo también en el canal Emanciparte vamos a estar subiendo el programa y excusennos hoy por la transmisión en Facebook no pudo salir pero para la próxima la tendremos hasta pronto aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? con el doctor Fernando Calle Valencia programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano cuerpo mente y espíritu escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Sipa Estéreo ¿Por qué enfermamos? En el aire Radio Sipa emisora del círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia Colombia transmitiendo desde el corazón de Medellín ciudad de la eterna primavera con el nivel de Medellín de Medellín en el aire y comunicadores sociales y comunicadores sociales de la eterna y comunicadores